Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Paloma Díaz y hoy ya les traigo un video tutorial acerca de un look voy a hacer un look así como este que me lo hice hace unos días, es un color así bronze y muchas me han pedido el tutorial de este look, así que creo que esa vez no lo grabé, solamente me maquillé como para probar pero en verdad suele ser un maquillaje que siempre hago cada vez que tengo un evento así que nada, creo que lo voy a hacer, pero de repente voy a cambiar algunas cosas de repente voy a ponerle un poco de color aquí abajo para cambiar un poco el look pero en verdad, si se dan cuenta en la foto solamente es un delineador negro creo que voy a usar un delineador de otro color voy a cambiar algunas cositas, pero de hecho se van a dar cuenta porque quiero postear esta nueva foto en mi Instagram así que espero que les guste, que les ayude todos los productos que voy a utilizar y los voy a poner debajo en la caja de descripción así que nada, las dejo para que puedan ver el tutorial Bye! Bueno chicas, voy a empezar limpiando el rostro con un agua micelar este es de la marca L'Oreal y estoy limpiando mi rostro con un algodoncito y un poco del agua micelar para que mi piel esté preparada para el maquillaje ahora voy a utilizar el No Filter Concealer número 28 de Colourpop este concealer es buenísimo, en verdad se los recomiendo para las personas que quieren que sus sombras duren bastante tiempo este te lo recomiendo para que te lo pongas en el párpado ahora voy a utilizar la paleta 35O2 de Morphe y voy a usar ese color medio marroncito suave para mi color de transición voy a difuminarlo súper bien con una brocha amplia para poder difuminar y que el color se vea súper ahumado ahora voy a utilizar un color marrón de la misma paleta es un marrón un poquito más oscuro voy a cambiar de brocha, es una brocha un poquito más pequeña y voy a aplicar el color y luego voy a cambiar a la primera brocha y voy a difuminarlo es aplicar color y cambiar de brocha ahora voy a utilizar la paleta 35OS y voy a utilizar ese color medio bronze y voy a ponerlo dando toquecitos con una brocha plana me he dado cuenta que estos colores pigmentan mucho más con el dedo así que es recomendable hacerlo mejor con el dedo ahora voy a utilizar la paleta 35O2 que es la misma que he estado utilizando pero voy a utilizar el color negro voy a aplicarlo con una brocha pequeña y luego voy a cambiar de brocha y voy a difuminarlo con el color marrón entonces el look se va a ver un poquito más ahumado luego voy a delinear con este delineador de The Balm por si acaso esta marca ahora está en Sally Beauty y es buenísima esta marca, me encanta la presentación ahora voy a utilizar unos pañitos desmaquillantes de Pons y voy a limpiar todo lo que se cayó voy a rizar mis pestañas y voy a utilizar unas pestañas que encontré en Instagram que son buenísimas se llama Tupi Beauty Eyelashes el modelo que utilicé es Kim o sea, super Kim Kardashian en verdad me encantan estas pestañas son super full y voy a utilizar este pegamento de House of Lashes y voy a pegar mis pestañas para pegar tus pestañas te recomiendo que pongas un espejo debajo de tu rostro para que puedas ver completamente cómo la estás pegando en el párpado y luego siempre pásale un poquito del delineador líquido encima porque si no se ve medio plomizo o se ve que cae un poco de polvo a mi me gusta que se vean bien negras y ahora voy a utilizar esta crema hidratante de Embrolis que es buenísima es un poco pesada pero es buenísima porque el maquillaje se pega directo a la crema y la base ya no se te va y de paso estás hidratando bien la piel para que no se cuartee ahora voy a utilizar el Porefessional de Benefit este primer es buenísimo para la gente que tiene la piel súper oleosa así que la voy a poner en el medio y ahora voy a utilizar la base Super Stay en el número 312 de Maybelline es buenísima y voy a utilizar la brocha de Yoss Aragón de la marca Inspira Brushes la encuentran en Instagram es buenísima esta brocha me encanta para aplicar este tipo de base ahora voy a utilizar este concealer de Colourpop y el concealer de Kylie les he puesto los números que he utilizado pero voy a poner primero el de Colourpop y después pongo el de Kylie que es buenísimo si los mezclas va a quedar una mezcla mucho más natural así que primero pongo el de Colourpop y después el de Kylie para que tenga un color más parejo pero el de Kylie es un poquito más clarito así que va a iluminar un poquito más pero no lo pongo directo porque si no mis ojeras quedarían demasiado blancas entonces me gusta que tengan color así medio cremoso ahora voy a utilizar este contour stick de Mary Kay At Play en el número 1 y es buenísimo me encantó al usarlo es súper cremoso y difumina súper bien es súper fácil de utilizarlo en verdad no necesitas ser experta para usar este producto y lo difuminas con una brocha y también con la esponja la esponja tiene que estar previamente húmeda para que el producto pueda fluir un poquito más rápido después de difuminar todo voy a utilizar los polvos translúcidos de Laura Mercier que son buenísimos son los polvos para sellar el maquillaje en el tono translúcido y bueno tienen diferentes tonos pero yo elegí el translúcido porque de hecho no me cambia tanto el color de la base y me seca bien la piel cuando la quiero sellar bien para que no se vaya a mover la base ni se me vea oleosa ahora voy a utilizar este polvo que es de Charlotte Tilbury en el número medium 2 es buenísimo para sellar el maquillaje te deja un acabado como que súper suave te quita un poco ese efecto de poros dilatados te deja la piel muy 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 suavecita y ahora voy a utilizar el butter bronzer es buenísimo también para broncear mi rostro para darle un poquito más de color yo sé que a mí me encanta el maquillaje super bronze no es necesario que ustedes se pongan tan oscuro tan naranja pero a mí me encanta y voy a utilizar también esta paleta de Wet n Wild y voy a contornear mi nariz este paso no es necesario que lo hagan todas pero a mí me encanta en verdad contornear bien mi nariz ahora voy a utilizar este rubor de Milani por si acaso les voy a dejar todos los productos en la caja de descripción y también los están viendo en la pantalla pero este rubor me encantó porque tiene como pequeños destellos dorados pequeños destellos dorados que se ve precioso ahora voy a utilizar esta paleta de BH este de cejas es buenísimo y uso los colores marrones uso el que es en gel y también en polvo y bueno ustedes ya saben cómo me hago las cejas súper marcadas así que tampoco es necesario que ustedes la hagan tan marcada la pueden hacer un poco más natural pero a mí me encantan súper súper oscuras ahora voy a utilizar este delineador Jumbo de NYX Cosmetics este delineador me encantó o sea me parece súper bueno el color me parece súper brillante es súper pigmentado así que no necesité ni sombras ni nada solamente le puse el delineador y lo esfumé con una brochita y quedó listo y queda súper súper intenso me encantó ese color ahora voy a utilizar el Lash Paradise de L'Oreal este es a prueba de agua así que me gusta muchísimo porque me da bastante volumen y ustedes saben que a mí los rimel no todos me funcionan pero ese me funcionó muy bien ahora voy a utilizar la paleta 35OS de Morphe y voy a aplicar colores dorados en el lagrimal con una brocha pequeña solamente con bastante cuidado para que no se me caiga todo ese brillo en toda la cara y luego voy a aplicar el Skin Dinevia que es un spray sellador para humedecer un poco mi rostro antes de ponerle el iluminador y como iluminador voy a utilizar esta paleta de KKW Beauty en el número 1 la paleta número 1 es la más clarita y voy a utilizar los dos tonos dorados y uno medio rosita y lo voy a aplicar en los pómulos un poquito la frente un poquito la nariz ustedes ya saben que a mí me encanta iluminar un montón no es necesario que lo hagan porque de hecho se nota más texturizada la piel si tienes muchos granitos o cosas así prefiero que no te lo pongas bueno a mí no en verdad no me molesta pero lo hago más por el tipo de fotos que me gusta tomar en Instagram siento que con el iluminador me da bastante vida la piel ahora voy a utilizar el delineador color brown de Italia y voy a delinear los labios en verdad me encanta delinear un poquito más afuera pero esta vez no delineé tan tan afuera como suelo hacerlo porque como es un color medio marrón igual va a hacer que mi boca se vea más grande y luego utilicé un labial de S&K se llama Hydra Color Mate en el color Nude Café me encantó este color es súper súper bonito es súper usable para cualquier persona para cualquier tono de piel me encantó es como un marroncito súper chévere y es súper mate ahora después voy a aplicar el skin dinevia otra vez y ese es todo el maquillaje chicas espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado ya saben que todos los productos están en la caja de descripción no se olviden de suscribirse y comentar y darle like así que nada chicas eso es todo nos vemos en el próximo video nos vemos chau chau